Hay días en que me siento extranjero en Argentina y Sudáfrica y Escocia y Nueva Zelandia y en todas partes. Entonces no estoy donde estoy, dejo mi cuerpo y me voy, lejos, a ninguna parte. Ningún lugar es mi lugar y no consigo reconocerme en nada ni en nadie. Cuando era más joven todo lo que quería era volar para poder cruzar el mar y ver a mi familia cuando quisiera. No puedo ir a casa porque no se donde esta. Hola abuelas y abuelas, ¿cómo andan? Estoy tan re emocionado, no me imagino. Bueno, espero que la pasen lindo, que disfruten mucho de estar en Escocia y los amo mucho. Chao. Y ahora yo también quiero estar presente. Feliz cumpleaños, un beso y un abrazo enorme, enorme, enorme. Te queremos mucho. ¿Dónde está? ¿Yo desde que salgo por ahí con que van? Siento que siempre estoy en movimiento, siempre cambiando de dirección. ¿Quieres bajarte? ¿Quieres bajarte? ¿Qué? ¿Qué? Oh, es que estoy jugando con el dedo. ¿Mami, me déjame ver? ¿Dónde está? No, ¿dónde está? 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 ¿Dónde está, mi amor? Estas son mis tierras imaginarias.